Haber finalizado esta obra la verdad que nos pone muy contentos y es un nuevo comienzo para nosotros en donde podemos recibir a más chicos. Este es un gran sueño cumplido. Éramos en principio una escuela muy chica, donde a pesar de tener muchos alumnos, trabajamos de una manera no muy cómoda y hoy podemos contar con varios salones de clase y un patio techado que es muy importante para los chicos y que puedan jugar. Me parece que es algo muy importante porque van a trabajar mejor los chicos. El aula antes era muy pequeño, era muy incómodo, los días de calor estaban todos, a veces tienen que salir afuera, pero ahora que está ampliado, todo más lindo, se ve que van a estar mucho mejor ellas.